Música Buenos días a todos ¿Cómo han estado? Esperando que bien Y pues aquí nosotros venimos llegando al banco Nos venimos a hacer los mandaditos Tenemos unos pagos pendientes Y vamos a sacar dinero aquí en un cajero Miren Aquí está Estamos haciendo fila Y nos venimos solitos porque dejamos a los muchachos en la casa Haciendo unos quehaceres también Y pues hoy es sábado Les cuento, estamos a 22 de septiembre Ya nos toca Así que ahorita aquí vamos a A sacar el dinero que necesitamos sacar Para hacer nuestros pagos Quiero aprovechar ahorita que estamos aquí El ron lo tengo aquí cerquita A ver si encontramos de casualidad Los tapetitos Y si no pues ya ni modo Ya me voy a aguantar porque Pues para que no los compré la vez pasada Es lo que me dijo mi Leo Que los tenía que haber comprado la vez pasada Uy, se están llamando Ahí está Y salieron bien picocitos pero estaban rayaditos Bien picosos para él Están ricos pero para mí no Son estos Mira Sí, ya Ahí en la bolsa Ahí lo pueden guardar Y pues nosotros como me sobró picadillo Es lo que comimos nosotros El picadillo Y ahorita pues voy a hacer una especie de tomate Pues con un caldito ¿No? Un caldito de tomate con papitas Para que comamos nosotros Porque si sobraron pues casi todos los chiles ¿Cuántos te comiste? Dos nada más ¿No? Sí, dos Los dos O sea que se comió los cuatro Porque yo no me los acabé Ya dejaron el mensaje Yo no me los acabé de tan picosos que estaban Que está de este lado ¿Cómo? Te vas por aquí Ajá En esta calle Y ya de ahí derecho Ok Yo conozco más las calles que mi esposo Porque él en su trabajo Pues llega y ahí está Todo el santo día En cambio yo con mi trabajo Pues ando para ahí ¿O ya? ¿Derecho? Sí, no, para acá A mano derecha A mano derecha De ahí te vas a cruzar la calle Y ahí está el rostro Tú eres mi GPS Sí, yo Yo conozco un poquito más Miren amiguitos Si encontré Si encontré Estos son Miren todavía hay otro paquete Sí ¡Ay! ¡Salud! 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 Miren Ya siquiera que sí los encontré Miren tienen el mismo jueguito Para la mesa En largo En vez de tapetitos individuales Mira esto es para en medio de la mesa Este está en 5.99 No está tan caro Nada más que Pues ya tengo los tapetitos Siento que ya no ¿Y dónde es el azul? Ay ese está bonito También me gustaría así Pero un poquito más largo Para el mueble blanco Que tuviera más hojitas Más larguito Nada más son tres hojitas Miren qué bonito Los árboles de magnolias Ya es la temporada Y todos están floreando Esos árboles están bien caros Por acá Ya terminamos Ya vamos de regreso Y qué creen Sorprendida una vez más Este Pasamos aquí a hacer Pues unos pagos ¿No? Aquí en una oficina Y la señora que está atendiendo Me dice Ah dice Usted hace videos Así que le mando saluditos A Naomi La tocaya de mi hija Ella Pues está trabajando Aquí en la oficina Donde venimos Y nos saludó Así que mucho gusto Amiguita Naomi Y gracias Por saludarnos En verdad Estoy contenta Y emocionada Y pues te mando saludos A ti Y a tu hermosa familia Y pues gracias Por habernos saludado Y ahorita pues ya terminamos Amigos Vamos de regreso Y lo bueno que no hay tráfico Como es sábado Ahorita está todo despejadito Y miren Ya se animó el solecito Ya está el solecito Y sí Pues esto es lo que vamos a hacer Vamos a la casita Ya ando aquí en mi cocina Ya empecé a preparar mi caldito Y les voy a dar los ingredientes Antes de que se me vaya a olvidar Miren Ya de hecho los licué Aquí tengo cuatro tomates rojos en crudo Un trozo de cebolla Un dientito de ajo medianito Pimienta al gusto Todo esto está licuadito Y ahorita lo vamos a freír El caldito Yo le agrego una hoja de laurel Aquí la tengo Miren Así No tan grande Porque ya saben Que el laurel como que amarga Si le agregamos de más Así que una hoja medianita Dos papitas Peladitas y picaditas Y por supuesto Huevitos Y sal al gusto Ahorita lo que voy a hacer Es freír Todo el tomate Cebolla y ajo Tenemos que sazonar bien Bien el tomate Porque esto está todo en crudo Así que Vamos a darle aquí Vueltas y vueltas Unos minutos A modo de que el tomate Pues ya huela cocidito Para que así el caldito sepa rico Luego uno se da cuenta Cuando ya el tomate está cocido Porque empieza a oler ya rico Aquí le voy a agregar sal Al gusto Y vamos a seguir mezclando Y aquí yo le voy a agregar Agüita No tengo caldo Si ustedes tienen caldo Le pueden agregar caldo Voy a agregar una hoja de laurel Agregan las papitas Y aquí es donde vamos a probar de sal Y ya después Que empiece a hervir Entonces vamos a agregar Los huevitos Ya está hirviendo aquí Voy a agregar ya los huevitos A mí me gusta agregarlos así Este caldito en verdad Delicioso es Si no se animaron a hacerlo La vez pasada que se los enseñé Se los súper recomiendo Aparte de que Pues les digo Es fácil Rápido Bien rico Y aquí ya calenté unos chiles Estos son para mi esposo Él va a comer chiles Y dice que quiere también caldito Nosotros vamos a comer huevitos En esta ocasión Estaba yo contándoles a mis hijos Que las diversiones aquí Son bien diferentes allá Aquí es pura tienda Aquí si no vas a las tiendas No haces nada Porque pues no hay otra cosa De diversión En cambio allá En México Los fines de semana En los parques Se hacen quermeses Y hay puestos de comida Venden de todo Comida Chucherías Elotes De todo A mí me gustaban Los fines de semana Porque nos llevaban al parque Y no hombre Bien bonito En cambio aquí los parques Ni se usan Y pues la diversión Por acá son las tiendas Ya estaban aburridos Por eso es que les puse Me puse a contarles Cómo nosotros nos divertíamos allá Cuando éramos chiquillos Y ahorita aquí ya vamos todos Miren Hola Bien guapas Todos guapetones Y pues sí Vamos en camino allá Ya llegamos Ahorita estamos buscando Las amiguitas de Naomi Y este La vamos a dejar a ella Ahí con sus amigas Y ya nosotros vamos a ir A una tienda Que quiere irme hijo Porque quiere comprarse ropa Pero primero queremos Dejar a Naomi Parece que ya las encontró Miren aquí están las muchachas Nada más que tienen pena A ver Hola Hola Y nada más ahorita Están ustedes dos No han llegado Las vemos muchachas Las dejo Y luego nos vemos Ok Aquí ando ya con mis sombrancitos Ya nos dejó Naomi Ya se fue con sus amigas Ahorita me vine aquí A comer una nieve Porque mi hijo y mi esposa No quisieron Ellos quisieron un smoothie De fresa Y pues yo tengo ganas De una nieve Andaba buscando churros Pero No encontramos Así que me agarré esta nieve Le puse Almendra Coco Frutilla Y es de mango Con fresa Estamos en la tienda Patson Estamos buscando aquí Pantalones para mi hijo Y estamos mirando Que están Todos a 50% De descuento Miren Está muy buena La oferta Ahorita aquí Estoy aquí En JCPenny Miren Toda esta ropa Está de oferta Todo esto Que están Viendo ustedes Aquí ahorita Todo esto Está de oferta Estos juegos De collar y arietes Qué bonitos Están Miren Bien bonitos Este está bien bonito Mira Qué precio Tiene este Están en 12 Oh sí Miren Están ahorita En 12.99 A mitad de precio Están Buen El precio Miren Qué bonito Este Estos están Bonitos Todos están Bonitos Me encanta Ver estos Conjuntos Yo casi No uso Collares Así Pero Me gustan Mucho Mira este Qué bonito Está Bien Moradito Este también Es un color Moradito Mira Bien bonito Color negro Rojo ¿Quién más? Aquí ando yo En el mundo De las bolsas También hay ofertas Miren Aquí están 50% De descuento Las bolsas No todas Porque Las de allá Parece que tienen El 40 Miren Este color Me gusta Porque siento Que le queda bonito Cuando se pone Un pantalón De mezclilla Me gusta Este tipo De bolsas Este no sé Qué precio Tiene 65 Ay No la puedo Agarrar 65 dólares Miren Está bonita De todo Un poquito De todos Los colores Y de todos Los sabores Ya nos vamos a encontrar Ahorita con Naomi Está aquí en Forever 21 Anda buscando unas blusas Pero dice que Que no sabe cuál Así que me está llamando Por teléfono Para que le ayude yo A A buscar una blusa Que vamos a ver A ver dónde anda Ya se reunió Con todas las muchachas Quién sabe Para qué lado está Miren Qué bonita Esta blusa Y acá Las tienen De otro tipo De tela También en amarillo Y en verde Miren las mangas Qué bonitas Bien bonitas Que se ven Las chicas Encontraron El paraíso La tierra Están en 10 Son las dos Aquí Todo está El estampado A ver A ver 11.99 La rosita Blanca De gajo Ajá La rosita Está bonita A ver A ver La rosita Esta también 11 dólares Y luego Esta también Y ya trae Ah Mucho money Está bonito Todas estas Las 10 Amigo Solamente De pura Escoge Esta ya La revisaron Reina Amor Todas estas Ya la revisaron Ya esta ya Revisamos Me di Y como que Me gusta Me gusta Pero De enfrente Como que no Esta se ve mejor Me gusta más esta Pero Creo que se le diría mejor Nada más con un blanco Porque miren Los colores no quedan Pero Pero si se ve De lejos Me gusta Me gusta de lejos A mí No sé A mí Como que Si me está gustando De enfrente Buenos días Feliz domingo Esperando que todos estén bien Nosotros por acá Bueno nada más Yo ando levantada Toda mi gente Está durmiendo todavía Y quiero aprovechar Para enseñarles Las compras Porque anoche Ya no les pude enseñar Porque llegué De la tienda Y marqué para México Para saludar a mi mamá Y saludar a mi abuelita Que está un poquito enferma Así que pues Ahí se me fue el tiempo Y ya no les enseñé Aquí dejamos las bolsas Miren Aquí está todo No hemos sacado nada Pero Antes de que se levanten Mis hijos Les quiero enseñar Porque desde anoche Me dijeron Que van a estrenar hoy Como van a ir a la iglesia Se quieren poner Su ropa nueva Naomi Se agarró Un pantalón en holister Este no salió en oferta Pero pues Ella tiene tiempo Que quiere un pantalón negro Y ahí lo encontró Y pues de una vez Lo compró Porque a ella Le es complicado Encontrar Más que nada Pantalones Que le queden Así que este Le salió Con Toritats En 44 dólares No está en oferta Pero si agarramos Muy buenas ofertas En JCPenny Les cuento que tenían Los mayones Para hacer ejercicio En 5 dólares Pero esta oferta Solamente fue por un día Parece que hoy Van a estar en 10 dólares Y yo agarré Solamente 4 Me hubiera traído más Porque si tenían Bastantes Me arrepentí Pero bueno Me traje 4 Estos salieron En 5 dólares Con 95 centavos Miren Para hacer ejercicio Estos Pues También son para hacer ejercicio Pero más que nada Yo me los traje Para el trabajo Porque tienen como Peluchito adentro Y este tipo Que es de licra También En 5 dólares Y me traje Uno verde Estos Este Pues Mayones Son un poquito caros Ya saben Que la ropa de ejercicio Es carita Así que cuando Está en oferta Pues uno tiene Que aprovechar Yo me traje 4 Nada más Me hubiera traído Unos 8 Porque había De diferentes estampados También Agarramos Ofertas En Agassi Yo me agarré Que es esta tienda Miren Me agarré Unos aretes Estos los tenían En tono amarillo Pero como yo casi No tengo ropa amarilla Por eso no me los traje Pero me traje Estos en azul marino Tenían bastantes Todos los aretes La joyería La tenían a mitad De precio Este estaba En 14 dólares Con 99 centavos Y yo lo agarré En 7 dólares También bonitos Bien bonitos Estos los voy a estrenar Hoy porque me voy a poner Una blusa azul marino Y a ver Naomi agarró En Agassi También Toda la ropa Les cuento Que estaba De 10 dólares A 11 dólares Bueno No toda la ropa Nada más la área Donde estaban las ofertas Y esta blusita La agarró ella Ahí en Agassi Miren También le salió En 11 dólares Y el precio Original era 16 dólares Con 90 Ven Está bien bonita Esta se la quiere poner Con el pantalón negro También agarró Esta sudadera Y esta también Le salió en 11 dólares Este vestido Es de tirantes Esta lleva Como una blusita Debajo Y también salió En 11 dólares Cada pieza Estaba en 11 dólares Había piezas De 10 dólares ¿Qué otra cosa? Ah En Patsun Pues mi hijo Solamente agarró Ofertas Ahí el pantalón Había pantalones Que Comprabas uno Y te llevabas El otro A mitad de precio Y había pantalones Que estaban A mitad de precio Él agarró este Que estaba A mitad de precio Este estaba En 56 dólares Y lo agarró En 27 dólares Miren Le gustó este Le dije que se agarrara Otro Pero no le gustaron Los diseños Y esta sudadera No estaba en oferta Pero esta si le gustó Y se la trajo Esta le salió En 40 dólares Y mi esposo Fue el único Que no se compró nada Él No quiso pantalones Porque el pantalones Tiene Y las sudaderas Que a él le gustaron No había de su talla Así que Por eso no compró nada Pero Eso fue todo lo que compramos Me gustaron mucho Los mayones 5 dólares A 5 dólares Y si Eso fue todo lo que compramos Y le digo Ya no les enseñé anoche Porque pues me ocupé A mí les enseñé Miren Ya puse los tapetes También Pero No los quise poner así Uno sobre otro Porque miren Miren como se ve Así Nada más se ve Una hoja verde lejos Pero traté de hacerlos así Como abiertitos Y forman como una flor Miren Y así es como los acomode Ya para que lado no se ve Porque están las bolsas Pero pues ya Tengo mis 8 mantelitos Y bueno pues Los voy a dejar Antes de terminar este vlog Queremos mandar saludos Y felicitaciones Una gente hermosa Así que queremos empezar Saludando a Lorena García Saludos a Ángeles Que nos ve desde Puebla Saludos a Lupita Barrera Saludos a Miriam López Saludos a Doris Gómez Saludos a Dalia Ortiz Saludos a Belén Reyes Y ahora vamos a la sección De los cumpleaños Queremos empezar Felicitando a Hilda Videos Felicidades a María Isabel López Felicidades a Lorena García Felicidades a Brandon Molina Saludos a Antonia Maldonado Que su bebé cumpleaños Felicidades a Micaela Bautista Felicidades a Elizabeth Gómez Saludos a Yemar Fernández Que su mamá cumpleaños Y aquí están sus Happy Birthdays No sé Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday A todos los cumpleañeros Happy Birthday to you Y bueno amigos Esto ha sido todo Por este video Muchísimas gracias por estar viendo Les mandamos besos A plazos y beneficios A todos ustedes Nos vemos para el próximo video Adiós Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Chau Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ¡Gracias!